hola mis amigos y amigas de youtube estamos en un mega tormenton en el parque aquí a Amphora no se si lo conozcan pero les quiero comunicar que muy pronto voy a hacer algunos videitos para facebook no, facebook no sabes reir mucho ay, ya es tarde en fin quiero avisarles que voy a hacer una nueva pagina de youtube y pues va a ser muy divertido va a ser lo que ustedes me pican lo que ustedes me pidan yo grabo cosas cotidianas muchas cosas bueno el chiste es que les queria avisar eso asi que denme ideas para que hacer y yo lo hago se los juro un placer saludarlos y proximamente una nueva pagina